Buenas, bienvenidos a un nuevo a pie de campo. Hoy estrenamos a pie de campo aquí en la ciudad deportiva de Juan Gamper. Hoy va a tener lugar la rueda de prensa previo al partido de Champions femenino contra la Juve. Se juega primero en Turín. Y nada, atenderán a los medios en rueda de prensa Lluís Cortés y Jenny Hermoso. Y posteriormente, en formato zona mixta, podremos entrevistar a alguna jugadora. ¡Gracias! 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 ¿Os enfrentáis contra la Juve el miércoles? ¿Cómo ves a la Juve? Bueno, es un equipo que no nos hemos enfrentado nunca, que tampoco hemos podido ver gran cosa. Además, hace dos días jugamos contra el Tacón, o sea que realmente hizo el primer día de entrenamiento de cara al partido de la Juve. No sabemos mucho, pero bueno, que al final lo que nos tiene que importar es que es un partido de Champions, que los equipos aquí da igual que en la Liga hagan una cosa u otra, que esta es otra competición, la gente da el máximo y tenemos que salir a dar el 100%. El año pasado, al llegar a la final, ¿creéis que los equipos os mirarán con cierto favoritismo o simplemente empezaréis y ya irán viendo en qué lugar os va poniendo? Bueno, sí que es cierto que quizás igual algún equipo nos pueda ver con ese favoritismo, pero ya te digo que el año pasado hay un claro ejemplo de que da igual el nombre que tengas o da igual hasta donde hayas llegado el año anterior, porque cualquier equipo en esta competición te da, o sea, te planta cara e incluso si te relajas te la puede pintar. O sea que, no sé cómo nos verán, pero bueno, imagino que por eso mismo van a salir a tope. ¿Esperáis una Champions más competitiva en relación al año pasado? La Champions siempre es competitiva, da igual el equipo que te toque. Como he comentado antes, es que es una competición que, bueno, no sabría definirla, pero al final es una competición que todo el mundo quiere jugar. Entonces todos los equipos que están aquí van a ir al 100% competitiva. No sé si será más competitiva o menos competitiva, eso lo veremos con los resultados, pero ya te digo yo que cada partido va a ser un mundo y nos va a costar, o en general va a costar a todos los equipos. ¿Los refuerzos de este año ayudarán a conseguir, bueno, seguir sumando victorias en Champions y a conseguir objetivos importantes? Bueno, los fichajes tienen que venir para aportar, no sé si para ganar o para no ganar, lo que tienen que hacer es venir a aportar, a trabajar, a que seamos un equipo, que nos entrenamos todas y si hacemos las cosas bien día a día y entrenando día a día, darán los resultados. ¿Jugasteis el sábado, ahora el miércoles? Físicamente, ¿cómo lo gestionáis la temporada prácticamente? Físicamente, intentando descansar esos momentos de, bueno, pues en los momentos de descanso, descansar y aprovechando todos esos momentos o recuperaciones y todo de eso, intentar cuidarnos y nada, o sea, es que no hay más remedio que ese. ¿Y ya por último, qué sensación te dejó el partido el sábado, el estadio prácticamente lleno, la afición? La verdad es que me, o sea, nos fuimos con muy buen, o sea, con buen sabor de boca, pero al final estrenamos estadio, a nosotros estrenamos estadio, ya nuestro primer partido de liga, primer partido allí, en el Johan, y la verdad es que estoy muy agradecida, bueno, estamos muy agradecidas a la afición porque nos ha apoyado un montón, viene mucha gente y espero que siga siendo así, que sigan viniendo y que se enganchen. Pues bueno, ya salimos de la rueda de prensa, de la previa del partido del Barça contra la Juventud femenino, hemos podido entrevistar a Mapi León, muy amablemente nos ha respondido a las preguntas que le hemos planteado y nada, el miércoles se juega el partido contra la Juventus, va a ser una Champions, si cabe, más difícil que la anterior, el Barça se va a encontrar con que en algún momento de la temporada se recuerde que llegó a la final el año pasado y los rivales tengan un poco más de respeto, pero bueno, el equipo, tanto el equipo como el entrenador, solo piensan en la Juve como primer partido, partido a partido, como dice el Cholo, y nada, ya se irá viendo cómo va avanzando el Barça en la Champions femenina, que este año promete, sobre todo por las incorporaciones que ha hecho y que son de bastante calidad. Y nada, vamos a ir viendo y vamos a ir siguiendo desde Más que Pelotas, tanto en la Champions como en la Liga, como en la Copa femenina, y nada, Adria Escudero, Ciutat Esportiva John Gamper, Más que Pelotas. ¡Gracias!